La cooperación económica y el sector energético son los temas centrales de la agenda de la visita de estado de Vladimir Putin a Turquía. Algunos analistas opinan que estos lazos prueban que hay mundo más allá de Estados Unidos y la UE. Según comenta RT, el analista internacional Ksente Rekondo, hoy en día estamos en una coyuntura internacional, donde tanto Rusia como Turquía están sufriendo en carne propia la política impositiva por parte de la UE y de Estados Unidos, a su juicio, tras las sanciones contra Rusia después de la crisis ucraniana, o de las reiteradas negativas a Turquía de acceder a la UE, este tipo de reuniones muestran que hay vida más allá de este mundo que nos quieren plantear la UE y Estados Unidos. Si el año pasado el intercambio comercial ruso-turco ascendió a 32.700 millones de dólares, esta cifra podría aumentar en el futuro próximo a 100.000 millones de dólares, según Putin. En el ámbito de las exportaciones, Rusia apuesta a los minerales, metales y químicos. A cambio, recibe de Turquía maquinaria, textiles y alimentos otro sector que se destaca en la cooperación ruso-turca es el gasístico. En 2013, Ankara recibió casi 27.000 millones de metros cúbicos de gas del país eslavo. Este año Gazprom destaca que se establecerá un récord de 30.000 millones de metros cúbicos. En esa misma línea, se acordó explotar al máximo el gas auto Blue Stream, para satisfacer las demandas de combustible de los consumidores turcos. Estos suministros se complementan por otro tramo occidental que pasa por los territorios de Ucrania, Moldavia, Rumanía y Bulgaria.